El ministro del Interior, Florencio Randazzo, visitó la agencia de noticias TELAM, donde funciona un centro de expendio rápido de documentación para tramitar el nuevo DNI y el pasaporte. Luego de realizar una recorrida por las instalaciones de la agencia, incluida la redacción central, el ministro Randazzo formuló una serie de definiciones políticas en relación con el resultado de las elecciones primarias del último 14 de agosto, el rol de la oposición y cómo el gobierno nacional piensa transitar el periodo que media hasta el próximo 23 de octubre cuando se realicen las elecciones generales. Creo que el resultado también nos carga de más responsabilidad de la que teníamos. Estamos convencidos que debemos seguir gobernando como lo hemos hecho hasta ahora, que el resultado responde fundamentalmente a diferentes motivos, pero a uno común, que es que las políticas públicas llevadas adelante por el gobierno nacional han mejorado la calidad de vida de los argentinos. Somos conscientes que hemos hecho muchísimo, pero queda mucho más por hacer. Y en ese mucho por hacer, seguramente debemos tomar decisiones que afectan intereses, como la hemos venido tomando en los últimos años, y esos intereses son los que reaccionan a diario y targiversan información, omiten información, no cuentan toda la verdad. Y fundamentalmente quieren hacernos creer que un discurso del consenso puede llevarse adelante un proceso de transformación como lleva la Argentina. La democracia en su esencia es disenso, la democracia en su esencia es toma de decisiones, y la toma de decisiones una beneficia a unos y perjudica a otros. Nosotros vamos a seguir en esta senda que hemos empezado a transitar allá por el año 2003 y que ha transformado definitivamente la Argentina. Ahora hemos mandado un nuevo presupuesto con las pautas que establece el gobierno nacional, así que aspiramos que se discuta, se debata y que finalmente se lo sancione. Con la ley de tierras es exactamente lo mismo y no nos parece que sea realmente serio querer debatir en el desarrollo de un proceso electoral que está a 50 días de una elección tan importante como es elegir quién va a ser el próximo presidente, quiénes van a ser nuestros legisladores, los gobernadores, debatir el cambio de las reglas de juego. Me parece que es un tema que habría que debatirlo posterior al cierre del proceso electoral que se está dando este año. Parece que quisieran que les pidamos permiso nosotros a los periodistas cuando queremos decir nuestras verdades. En este caso se dio a partir de una conferencia de prensa que vimos en el día de ayer, mostrando cuáles fueron los resultados definitivos del proceso electoral del 14 de agosto, resultado definitivo que llevó adelante la justicia electoral de las 23 provincias y del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que fue coincidente con el resultado provisorio, una pequeña diferencia de 0,03% del total del país, lo que llevó a que la Presidenta de la Nación sacase el resultado definitivo 391.700 votos más, es decir, superando los 10.500.000 votos con una diferencia sobre la segunda fuerza de 8.140.000 votos. Y ahí explicamos que en realidad hubo una intención por parte de los medios monopólicos, acompañados por algunos dirigentes políticos, desde el mismo día del proceso electoral del 14 de agosto, con una gran participación cercana al 78%, de querer empañar este resultado.